Sí, buenas tardes familia. Te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida. Y hoy estamos celebrando 47 años que llevo viviendo aquí en Orlando, Florida. Yo llegué mayo 15 del 1977. Wow, cuando esto era... Nada, vacas y chinas era lo que había aquí. Pero estoy bien agradecido. He visto esta linda ciudad crecer. He visto cómo, la verdad, que me encanta Orlando. Lo encuentro que es el paraíso para mí. Me encanta todo lo que hay aquí. Aquí hay mucha calidad de vida. Y aquí hay mucha calidad de vida. Orlando, Florida. Y le doy gracias a mi mamá. Gracias, mami, que me trajiste hasta acá. Y aquí, gracias a lo que ella hizo. Toda mi familia ha sido bendecida. Y yo, pues, al estar aquí tantos años, pues, lo puedo bendecir a ustedes también. Gracias, mami. No sé de a quién soy sin el ejemplo que me diste. Gracias por traerme aquí. Bueno, familia, espero que estén bien. Le he hecho la bendición. Clamo abundancia. Clamo prosperidad para todos ustedes. Amén. De morro bendecir.